Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Gosa, goza, goza! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Vamos! 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 ¡Gózalo, gózalo! ¡Gúmbia! ¡Esta sí me gusta! ¡Baila, mamón! ¡Cabucho! ¡Sí baila, mamón! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, chuyuyuyuyuy! ¡Za, za, za! ¡Venga, vigente, venga, vigente! ¡La manos arriba! ¡La manos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Mueve los hombros! ¡Mueve los hombros! ¡Mueve los hombros! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! Mueve los hombros, mueve los hombros, mueve los hombros La cadera, la cadera Baila fambo ¡Hey! Básalo, básalo Sí, baila fambo Baila la cintura, ¡sá, sá! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Y sigue, sigue, sigue! Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera La cintura, la cadera, la cintura Suavecito para abajo Suavecito para abajo Suavecito para abajo ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar rico, sabrosito que ya casi nos vamos Vamos bailando ¡Cumbia! Ahí lo tenemos señores y señores El rey de la nueva era El hombre que me gusta acariciar en las Juegas de las Morenas ¡Luis Casanova! Ya me calenté, ya me calenté ¡Ajá! La mano está arriba a todos los que ya están calientes La mano está arriba Manos arriba Manos arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que sabor, que sabor! ¡Y ahora sí, señor, sabor! ¡Corta, cartucho y ona! ¡Tiene la retralladora, sí, señor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya nos vamos, dice! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Ea, ea, ea! ¡Báiladolo, váyanlo, báiladolo! ¡EsứfMe sabroso! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ea, ea, ea! ¡Uy, uy, uy! ¡Luis Casanova! ¡Que, que, que! Campeón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mambo! Gracias, esto fue Luis Casanova y su fuerza tropical ¡Muchas gracias! ¡Vámonos bailando! Y dice... ¡Cumbia! ¡Chum, te guapo! ¡Me lo dije, hermano! ¡Así! ¡Ahí vamos a ver a Luis! ¡Vámonos! ¡Ey! Gracias, buenas noches Gracias La Unidad Móvil de Estudio 51 ¡Aquí en Ibuna! Y Mundi City Music Se unen para presentar a Luis Casanova y su fuerza tropical ¡Gracias! ¡Buenas noches! El rey de la nueva era El ídolo de las muchachas bonitas ¡Luis Casanova y su fuerza tropical! No lo olvides Que él siempre te llevará en su corazón ¡Luis Casanova! ¡Luis Casanova! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Ju ¡Ju Gracias por ver el video.